buenas tardes otra vez estamos aquí ahora en el backstay de café con quijote donde después de unos macallans que se ha tomado aquí nuestro amigo samu nos va a contar pero no es de eso es que está el sol de frente y parece que me haya tomado los macallans de verdad la gente se va a pensar pues ahora que estamos aquí en peticomite cuando nos vas a contar la gran diferencia entre un copywriter un auténtico y otro de andar por casa que es lo que hace esa gran diferenciación yo creo que lo que hace lo que hace diferente a un copy bueno de un copy excepcional del que del que ya se sale de la gráfica es el no confiarse y te lo desarrolla muchas veces nos pasa yo por ejemplo que llevo 20 años haciendo deporte cuatro años trabajando en un e-commerce deportivo y ahora me viene de hecho el mes hace dos meses me vino un cliente que estaba relacionado con el mundo del físico culturismo un tío muy potente que quería pasar al online quería que yo le hiciera los copies de la web y me encantó el proyecto dije sí sí adelante íbamos con el tiempo un poquito justo entonces claro como vamos con el tiempo un poquito justo y tal pues tiro de lo que sé y me ahorro un poco de investigación me ahorro un poco de y le presenté el primer borrador que le presenté me dijo no me gusta creo que no captar la esencia del cliente de diciendo pero ahora que esencia de clientes si tú tus clientes son las niñas estas que salen en instagram que quieren estar monas el que quiere marcar el tríceps para el veranito para la playa no no investiga investiga claro cuando yo me pongo a investigar a este tío resulta que de la gente que le entrena tiene dos campeones del mundo de culturismo y dos dobles campeones de europa de culturismo esta gente no quiere salir en instagram esta gente quiere entrenar quiere competir y quiere ir al arnold classic y quiere ir al mister olimpia y quiere batirse el cobre con los americanos y llegar allí sacar el bíceps y decir esto aquí calidad ibérica chaval esto aquí venimos a romper claro es otro concepto totalmente diferente es gente que le da igual salir bien o mal en las fotos ellos lo que quieren es sacrificio resultados son gente súper metódica súper disciplinada entonces los valores que había que transmitir en la web eran totalmente diferentes no tenemos que no teníamos que transmitir valores de te vas a ver muy bien vas a poder adelgazar sin no no es aquí solamente queremos gente que se sacrifique aquí queremos gente que sea honesta aquí queremos gente comprometida aquí queremos gente que venga a trabajar esta es la gente que queremos para nuestro programa de entrenamiento porque digo todo esto porque hay que investigar hay que investigar y uno de los libros que tengo en la en la newsletter de pago del cual hablo es este del del carnegie vale de cómo ganar amigos incluso las personas y para mí de este libro lo mejor está en el prólogo y ojo y dirás tú donde viene la chicha después pues en el prólogo este tío cuenta cómo se pagó cinco años leyéndose más de 100 biografías de uno de los presidentes de eeuu cómo contrató a otro tío para que estuviera en una biblioteca de día y noche buscando biografía de la gente más importante y más influyente y de cómo habían hecho las cosas o sea en la inversión en en informarse la inversión en investigación fue brutal antes de escribir la primera letra de este libro entonces si quieres ser copywriter pero no un copywriter de los que hacen un anuncio que convierta más o menos sino un copywriter que destaque que realmente conecte con tu cliente que realmente sepa que es lo que quiere ya no sólo tu cliente sino el cliente de tu cliente tienes que investigar tienes que dedicar mucho tiempo a investigar de hecho en el tiempo que yo llevo trabajando cada vez dedico más tiempo a investigar y menos a escribir y puede yo no sé yo no sé tú pero en mi caso puede llegar a ver hasta una proporción de 80 20 por ciento de escribir correcto pues en mi caso yo lo he medido vale porque yo quería saber cuánto tiempo estaba implementando la escritura de todo lo que investigaba y es está ahí 80 82 78 más o menos es el tiempo que yo dedico a investigar a un cliente al sector a la competencia lo que decíamos antes qué es lo que hace la competencia qué es lo que no hace qué es lo que hace igual que nosotros pero ellos no le están sacando partido esa pregunta esa pregunta es oro esa pregunta es oro porque hay mucha gente que se empecina en decir en qué soy diferente en qué soy diferente en qué soy diferente no soy diferente en nada estás vendiendo lo mismo que otros mil pero a lo mejor esos mil no están dando la importancia a algo que todo hacéis todos hacéis igual pero los demás no lo dicen lo decías tú antes también un poquito con el tema de la cerveza vamos a hablar del proceso vamos a decir que es tostada vamos a decir vamos a vamos a decir lo que hacemos porque somos los únicos nadie lo dice vamos a decirlo nosotros y los que vengan detrás ya van a estar copiándonos pero hemos sido los primeros entonces el que realmente quiera marcar esa diferencia tiene que dedicar muchísimo tiempo muchísimo tiempo investigar y hacer una investigación completa una visión de de una visión amplia no te puedes centrar solamente en tu cliente y en los clientes de tu cliente o en su target o en su buyer persona otra cosa que hemos dicho también en la en la en la en la entrevista en lo rapido que hemos estado hablando tú puedes tener a un cliente ideal y y luego tener el cliente que es el que te mantiene yo siempre he diferenciado no el cliente ideal del cliente que me mantiene yo tengo clientes que con los cinco clientes que tengo a lo mejor me mantienen pero el cliente dial es ideal es el que llega y en un mes de trabajo me paga lo que me pagan los otros cinco en dos meses ese es el ideal que trabajo un mes para él y me paga dos veces qué pasa que de esos hay muy poco hay menos pero eso no quiere decir que no puedas centrarte en buscar esos a lo mejor es preferible si si tú tardas un mes en encontrar un cliente de ese tipo a lo mejor es preferible que inviertas un mes en encontrar a ese cliente y trabajes para él y le des un buen resultado que estés malviviendo entre comillas con cinco clientes de tique medio tique bajo que son cinco clientes llamándote decidiendo que esto no funciona que no el problema de no sé qué que el contenido que la creatividad que entonces a lo mejor te merece la pena invertir porque porque luego ese cliente que es el cliente ideal sus la gente que está a su alrededor seguramente también sean clientes ideales tuyos no no va a bajar el escalafón hacia abajo ahí vas a ir para arriba pues todas esas cosas son parte de la estrategia de comunicación y son parte de esa investigación que tú tienes que hacer de hecho de hecho me parece muy curioso porque yo me he leído ese libro y creo que dos veces y me leí la introducción y le di importancia pero no le di la suficientemente importancia de decir ya este tío de verdad pagó un tío un año y medio para que estuve investigando esto que él a su vez ya había investigado con lo cual estaba muy centrado de hecho claro así pasa en sus libros de hace cuánto 40 50 años este tiene más años que la injusticia en el mundo por eso y aún sigue y aún sigue leyéndose la gente no de hecho de hecho ha sido mi regalo del san jordi ahora tocaba tocaba lo que pasa es que me llegó unos días antes me llegó unos días antes yo lo tenía pensado para san jordi me llegó una semanita antes porque aquí en alicante hicieron la feria del libro una semana antes de san jordi entonces ya no me espero aprovecho el descuento y me lo llevo porque a mí me gusta mucho aunque luego normalmente tengo siempre la parte la parte online en una parte digital de los libros me gusta tenerlos en me gusta leerlos aquí en papel si soy muy clásico para eso de hecho tengo uno de mis de mil grandes tesoros lo tengo aquí a la mano esto esto es el fantasma de la ópera fíjate primera edición de 1800 se puede hay que hay que pasarlo con los guantecitos blancos esos puestos con una pincita para pasar las novas pues guárdalo pero este es mi este es mi 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 tesoro mi gran libro pues oye muchísimas gracias por este consejo que has dado aquí en el backstage de café con quijote y estoy seguro que la gente que lo vea le va a servir muy bien porque no todo no todo es escribir hay que investigar hay que investigar y hacerlo muy bien y hacerlo con la mirada amplia con viendo todo el todo el proceso de dónde está tu cliente hacia dónde va y en ese proceso hay mucho mucho que investigar hay que investigar mercado al cliente el producto beneficios del producto lo que hace la competencia lo que no hace como lo muestra como no lo muestra por eso decimos lo de que es un 80 20 es que realmente te tiras mucho tiempo investigando si quieres hacerlo bien ojo que puedes puedes tirar de puedes tirar de meterte en una página de de otro y copiar lo que diga ponerlo con otras palabras con sinónimos y con otra con otro tono y a lo mejor hasta te funciona ya ya hasta te funciona es investigar no vas a ser pero no vas a ser ese copywriter que quieres que destaca pues nada oye muchísimas gracias amo por este consejo y ahora sí que ya nos despedimos y espero que bueno yo te seguiré leyendo y espero coincidir en otra exclusiva para ver eso que has hablado antes en la entrevista anterior vale seguro que sí seguro que sí muchas gracias chao hasta luego hasta luego hasta luego